Mocteles de frutas, necesitamos una piña, jengibre, hierbabuena, limón, dos frutillas, albahaca, limón también. Y nada más. Ahí están las tres. Una más, una más, una más, que esta va a ser para la de coco, son tres cocos, limón y leche condensada. Son tres que vas a preparar, Gris. Muy bien, ok. ¿Cuál vamos a hacer primero? Vamos a preparar el de piña, que consta de piña, tiene hierbabuena, limón y azúquita, y jengibre. Oh, buenísimo. Cosa que como ya estamos con comida sana también vamos a utilizar, ya se nos viene el invierno, entonces bastante fruta para subir nuestras defensas. Muy bien. Vamos a comenzar con la piñita, ya tenemos acá la piña cortadita, es una bebida frappeada, así que directamente y netamente a la licuadora. Vamos a preparar unos, ¿cuántos vasitos preparamos? Unos dos, tres. Dos, sí, dos, dos de cada uno y nos repartimos. ¿Hielito? Ah, ya, hielito por favor, ahí vamos a hacer hielito. Sin pena, ¿no? Hielbabuena, una combinación. Pueden utilizar incluso la ramita, van a escuchar que siempre dicen que no la rama, que la parte del medio, no nos compliquemos. Igual tiene propiedades, igual tiene el mismo sabor, no afecta. Y aparte va frappeado, así que no es de que uno se va a quedar con. Vamos a exprimir limoncito. Ahí está el limón. El limoncito es lo que no tenemos. ¿Qué quieres? ¿Esprimidor? Sí. Ya, bueno, ahorita venimos con lo que nos falta, aquí está el hielo. Hielito perfecto. Va mi productor a jalar unas cuentas orejas y nos vamos al corte para hacerlo completo, ¿no? ¿Eso qué es? Es jarabe de jengibre. Jarabe de jengibre. ¿Cómo hacemos el jarabe de jengibre? Partes iguales de azúcar y agua, por ejemplo, 500 gramos de azúcar, medio litro de agua y la mitad de jengibre, es decir, 250 gramos. Ok, ahí está, sale entonces. Ponemos acá está el azúcar, el jengibre y el dulce, el caramelo de jengibre. ¿Eso le va a dar el sabor? El único dulce porque después es fruta. Ok, ¿el limoncito acá? El limoncito, sí o sí, la parte cítrica, ¿no? Ajá. Ya que tenemos el dulce para tener un equilibrio, se puede decir. ¿Cuánto? ¿Un medio limón, un limón? Vamos a poner, como son dos vasitos, dos limones. Dos limones. Dos limones. Ok. Un limón por vasito. Ajá. Un limón por vaso. Una combinación perfecta de piña y hierbabuena, que es riquísimo. Y el jengibre que igual lo cocinó desde agua fría hasta que rompa el borno. Bueno, hasta para, yo que estoy hoy medio queriendo mi asma ahí al despertar, igual, ¿no? Buenísimo el jengibre. Y ahí está, aquí está el hielito. El hielito y nos vamos a ayudar también con un poquito de agua. ¿Cuánto más o menos? ¿De acá? Agitar. Sí, lo voy a echar también un poquito de, sí, sí, lo voy a asegurar. Sí, tú tranquilo que tú dominas aquí el arte. Ya practicaba. Y ahorita sería solo licuar. Exactamente. Bien, vamos a ir licuando este entonces frappeado. Agüita también le echamos. Agüita. Un poquito. Nos vamos a separar un ratito nada más. Ahí está. Mientras frappea. Y volvemos y ya hacemos el otro y mostramos el resultado también. Ahí ya hemos puesto es un frappeado de piña, hierbabuena, jengibre. Y limoncito. Y limoncito. Y ahí está servido. Fácil, rico de preparar. Es sumamente refrescante, tanto por el jengibre que tiene ese aroma, ese sabor cítrico, ¿no es cierto? Así que es sumamente refrescante. Se los recomiendo bastante. Son ingredientes que uno los puede encontrar en el mercado, que uno los tiene en casa. A ver, lo voy a probar. Este le pasas una bombilla. Claro que sí. Y su decorativo que es pinita y su cherry verde. Miren, de bonito que se ve. Ahora sí. Ustedes, miren, que tiene un evento o algo, invitar así, y tú llevas, Santiago, la barra. La barra, todas las bebidas, atendemos, así que con alcohol, sin alcohol. Claro, y cada invitado ve qué quiere. Ahora vamos a hacer el segundo, el segundo cóctel. El segundo cóctel, así es. Este es un, es una bebida, este móctel, está bueno. Además, está todo en la medida justa, porque el jengibre si te pasas un poquito, te hace una picazón, el limón, está perfecto. ¿Qué necesitamos de ingredientes para este otro? Para el siguiente móctel, vamos a hacer, va a ser machacado o machucado, que son los términos correctos. Muchos dicen macerar, pero para que sea macerar, yo tengo que dejar en reposo, exactamente. Reposando, en muchas horas, ¿no? Entonces, nos vamos a poner bastante frutillita, albahaca. Albahaca, albahaca. Albahquita, queda, es una combinación muy, muy buena. Vamos a poner un poquito también de azúcar, yo ya tengo acá el azúcar diluido, ¿no? Porque como solo lo voy a macerar, si yo lo pongo azúcar granulada, al final cuando tome, me lo voy a pasar todos los granitos exactos. Ya, o sea, ¿y cómo haces diluir el azúcar? Similar al jarabe de jengibre, es partes iguales de agua y azúcar. Por ejemplo, acá tengo 250 gramos de azúcar y tengo también 250 mililitros, también vale decir gramos, porque si yo tengo la pesa, voy a ir pesando por gramos, ¿no? Entonces, 250, 250, lo llevo a hervir y ya tengo acá el caliente, ¿no? Queda así. Lo puedo hacer en la licuadora también, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo hago en la ollita, al hervirlo, mato todas las bacterias, entonces me va a durar muchísimo más. Entonces, pongo el azuquita, ¿no? El limón, si o si tiene que tener su limoncito, acá con mi poderoso exprimidor. ¿Y el jengibre lo hace solo jengibre igual lo hace hervir o con azúcar también? Igual. Porque tengo mi jengibre y azúcar. De partes iguales, azúcar, agua y la mitad de jengibre. Por decir, si utilicé 200 gramos de azúcar, tengo que utilizar 100 gramos de jengibre. Ok, perfecto. Ya vamos poniendo limoncito. Ahí está. Vamos a exprimir. Bastante vitamina C. Vida, albahaca, limón. Azuquita. Es como una limonada de frutilla, podríamos decir, ¿no? Ya. Decorativo de su albahaca. Lo vamos a machacar, ¿no? Tanto de la frutillita, como de nuestra albahaca, ¿no? Ya. En el mercado pueden encontrar bastante, a buen precio. Sí, ahorita están los señores que vienen también con sus cajitas, ahí las frutillas. Exactamente. Ahora sí, vamos con el hielito. Y hay en este ramo de la coctelería o moctelería también tragos calientes para, digamos, que se viene ahora el otoño y el invierno, el frío. Exactamente. Hay bastantes, bastantes con leche, ¿no? También bastantes con canelita. Tenemos también, puede ser el té con té. Bebidas calientes que uno las hace para estar en casa, para subir un poquito la temperatura y también para aprovechar. Ah, vas a tener que volver. De estar con la familia. De estar con la familia. Cuando esté más friecito. Claro que sí. Y ahí nos enseñas a hacer una. Un ponche. Sí, claro, un ponche, una bebida caliente, ¿no? Exacto, claro que sí, con todo el gusto. Agüita. Listo, miren. Ya tendríamos prácticamente. Y la presentación, la decoración, ¿no? Vamos a remover un poquito para que no se nos quede todo el sabor y toda la fruta abajo. Ajá. Vemos. Ahí. Y prácticamente ya estaría nuestra célula. Se ven tan bonitos, ¿no? En estos vasitos, el color, todo muy bonito. La gente puede buscar dónde, tu página, o cómo puede estar. En Facebook y en TikTok también, Santiago Vidovic, ¿no? Santiago Vidovic. Vidovic. Vidovic con B chica. Con B chica y C al final. C al final, Santiago Vidovic. Y ahí. Ahí me encuentran en las redes sociales para cualquier tipo de evento, ¿no? Ajá. Y ahí tú llegas con todo. Ahí uno se deslinda. Es linda. Ustedes se dedican a divertirse. Claro, claro. Porque viene el amigo invitándole a servirme. Le dices, anda y pedícala, ¿verdad? Exactamente. Qué maravilla. Barra libre, lo que quieras. Si no estará aprendiendo, sirviéndole al uno al otro, no lo disfruta uno. Muchas gracias. Gracias.